Hola, soy Lina Castañeda de la Universidad de Murcia. Hemos empezado, la idea de esta parte es discutir un poco sobre cómo ha cambiado la forma en la que la gente construye su subjetividad y su identidad por estos nuevos medios y estos nuevos entornos en los que se relacionan. Sobre identidad digital o sobre identidad en un mundo digitalizado, que es como prefiero yo hablar de estos temas, hay mucho escrito hasta el momento. Desde luego han cambiado mucho la forma en la que la gente crea su identidad y en la forma en la que entiende su subjetividad como persona y como ser en relación cuando estamos hablando de estos nuevos entornos. Básicamente porque no es que hayamos cambiado un poco el contexto, sino que hemos involucrado a un nuevo entorno que ha pasado a ser parte integral de nuestro ecosistema. No es que estemos hablando de un entorno más amplio, en el que antes había mucha gente que cambiaba de entorno o que se relacionaba nacionalmente o internacionalmente, aunque era más difícil. Hay que decir que las comunicaciones en los últimos años en términos de viajes también han cambiado mucho y eso cambia mucho la forma en la que la gente ve las cosas, pero no estamos hablando solo de eso, estamos hablando también de que hay un entorno, el tercer entorno del que nos hablaba Echeverría y del que otros muchos autores han teorizado, en el que nos relacionamos con la gente de formas diversas y en el que aprendemos con esas personas de formas diversas. No es un entorno en el que decidamos estar, a veces decidimos estar más o menos, pero desde luego es un entorno en el que nos movemos y en el que seguimos siendo nosotros. Hemos dejado de pensar en ese tercer entorno como un entorno en el que decidíamos si éramos o no, si hacíamos o no, sino que se trata de un entorno en el que ya somos, en el que somos la misma linda castañada, pero con una identidad bastante más plural y diversa y flexible. Porque no solo está limitada, o no solo, como en el caso de la identidad, en un entorno más presencial, no solo depende de ti y de lo que tú haces, sino también de lo que los demás dicen que tú haces, e incluso de lo que tú dices que hacen los demás, no en vano es parte de tus relaciones y parte de tu creación de identidad y de subjetividad. Ahora bien, la forma en la que la gente se relaciona en estos contextos, la forma en la que la gente crea su subjetividad, ha cambiado radicalmente. Porque estos mismos contextos y la naturaleza de estos contextos no son neutrales, no hemos cambiado una casa por el campo y lo único que cambia es el ámbito, no. Todo es una realidad sociomaterial que nos condiciona brutalmente y nos condiciona en todos los aspectos. El hecho de que la herramienta sea así, de que el tipo de relaciones que se establezcan en ella sea de una manera y no de otra, también influye en la forma en que nosotros utilizamos esa herramienta y, por supuesto, en la que entendemos que debemos ser vistos en esa herramienta. De la misma manera, los conceptos que han sido clásicos y que hemos tenido claros en el mundo de las paredes, en el mundo físico, cambian muchísimo y han cambiado muchísimo. Solo hay que echar un vistazo a los cambios brutales que ha dado el concepto, por ejemplo, de privacidad. ¿Es verdad que los jóvenes no tienen privacidad, que no son cuidadosos de su privacidad y de su intimidad? ¿O es que el concepto de intimidad y el concepto de privacidad ha evolucionado, ha cambiado, probablemente a unos límites a los que no queramos llevar nuestra privacidad, a los que tenemos ya unos años? Pero lo cierto es que ha cambiado tanto y de forma tan veloz, más que veloz, tan acelerada, que es difícil que podamos hacernos una idea. No obstante, si somos conscientes de la magnitud del cambio, al menos del orden de magnitud del cambio, podríamos ser más conscientes de ver hasta qué punto no podemos seguir mirando la realidad actual con nuestros ojos. O no intentaríamos que la realidad actual se amoldase a nuestros moldes, se organizase en nuestros moldes, sino que seríamos capaces de utilizar nuestros ojos experimentados para ver la realidad actual, pero ser conscientes de que no tiene nada que ver con nuestra realidad de hace diez años, ni cuando yo era tal, ni cuando yo hacía esto, sino que se mueve en otros parámetros y poder intentar construir y ayudar a construir ese tipo de subjetividades en este mundo, que es sobre todo un mundo enriquecido por tecnología, enriquecido con lo que eso significa, y que pudiéramos hacer más esfuerzos para desde todos los ámbitos de la construcción cultural, social y conjunta, pudiéramos hacer para sacar provecho de estas nuevas subjetividades, de esta nueva realidad y de estos nuevos entornos. Nada más. Muchísimas gracias. Invitaros a echar un vistazo a las pocas cosas que dejemos por ahí para leer. Un abrazo.